Quiero enviar un saludo a la comunidad judía en México y decir a Meni Zambra, presidente de la Cámara de Comercio México-Israel, que él es el general espiritual Fidel Gáñez, a cargo de orar con su ejército. Para que este año la embajada de Chile en Tel Aviv sea trasladada a la ciudad de Jerusalén. Meni, ellos están a cargo. Josi, ellos están a cargo. Quiero que el primer ministro reciba este mensaje. Los creyentes en Chile están a cargo de orar para que la embajada de Israel, la embajada de Chile en Israel, sea trasladada a la ciudad de Jerusalén. ¿Cuánto van a hablar? Vamos, alguien grita conmigo. Año 2019. Año 2019. Es el año en que se rompe la maldición para Chile. Este año, Chile bendecirá a Israel como nunca ha sucedido. ¡Más en el mundo!